Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tu corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja, tu boquita roja Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Tu boquita roja, tu boquita roja, tu boquita roja Y ahí te va chiquita, pa' que me dara grande Esa amistad que tenemos vieja Alteños de la Sierra Alteños de la Sierra Alteños de la Sierra Alteños de la Sierra